Y aquí el bombo está sonando, anunciando esta reunión. ¡Qué lindo que se escuche el gato al compás del bandoneón! Al campo se van juntando dos viejas conocidas, la samba y el gato, pero las dos unidas. A ver, zambita y gato, ¡que se venga la primerita! A ver, zambita y gato. A ver, zambita y gato. A ver, zambita y gato, ¡que se venga la primerita! A ver, zambita y gato, ¡que se venga la primerita! Que suenen esas guitarras Que quiero alegrar mi corazón Traigo pa' convidarle el lindito que se hace Es amor, que toquen las aguas alegres Que me dan las cosas a bailar Que no hagan sonar a un obvio Que se oiga por toda la tierra Más y más cuando me baile Que sabe que no te bajaré Y más a su primera ¿Quién sabe qué cosa alcanzaré? Es que la sangre con un poliagüeno se acumuló Es amor, que se oiga por toda la tierra Nacida en la tierra te he visto Es que la sangre con un poliagüeno se acumuló Bajo de la noche una reja Tu y tu aliento un cantor En el cantor una caja Y en la queja que se aleja Al amor Trae el amor un olvido Bajo un olvido un ayer Es que la sangre con un poliagüeno se acumuló ¿Quién sabe qué cosa alcanzaré?